Música ¿Qué tal amigos? Les saluda Jolo Muñatón en Mesa de Análisis de Turismo. El día de hoy tenemos al abogado Mario Álava, quien es abogado de la República del Ecuador en libre ejercicio profesional, con 19 años de experiencia. También tiene y es especializado en derecho procesal civil, derecho laboral, en defensa del consumidor, así como en resolución de conflictos organizacionales, medición de comercio, entre otras. Ahí nomás, ya, muy complicado, muy complicado. Y adicionalmente es asesor de la Cámara de Turismo de Uruguayas. Aquí le damos la más cordial bienvenida a Mario Álava. Mario, bienvenido. Mi querido ingeniero, te hago una aclaración, es Marino Álava mi nombre. Marino, Marino Álava, perdón. Ya me faltan los lentes. No importa, no importa. Gracias por la invitación. Para mí es muy placentero poder transmitir mis humildes conocimientos con respecto al tema de la normativa legal, que se ampara en la ley de turismo, y poder una opinión con respecto a ciertos temas que son de conocimiento público. Sí, Marino. A ver, hay temas importantes. ¿Por qué yo debo estar siempre al lado de un abogado si tengo mi negocio? Y muchas veces los negocios en el sector turístico son negocios familiares que han venido creciendo, han venido, siempre digo en degradé, de pequeñito, de micro, pasaron a pequeño, de pequeño a mediano, de mediano a grande. Porque va creciendo la familia, los hijos van apoyando, respaldando y se van insertando en los negocios, en muchos casos. Y uno nace a veces informal, el negocio nace informal, pero a medida que vas creciendo lo vas haciendo formal. Y ahí vienen las complicaciones. ¿Por qué tener un abogado cerca? Bueno, básicamente hoy como se manejan los temas hay que tener dos cosas, un abogado y un contador, ¿ok? ¿Para qué funcione? Porque la normativa legal es la que nos va a permitir desarrollarnos en el proceso de crecimiento. Anteriormente o antiguamente no habían sanciones pecuniarias a quienes no afiliaran a sus trabajadores al Instituto de Cuatro de Seguridad Social, e hicieran su contrato de trabajo, ¿verdad? Y lo inscribieran en el contrato de trabajo, en el Ministerio de Trabajo. Hoy sí, hoy hay sanciones, hay multas que te impone el IES, que puede llegar hasta casi 8 mil dólares, que no se lo lleva el empleado, por si acaso. Es sanción al empleador y se lo lleva el IES. A ver, tú entraste a un tema que es importante. ¿Por qué razón? Porque es verdad. Lo que tú dices es verdad y la normativa lo dice, la ley lo dice. Pero vamos a desviarnos de un tema. ¿Qué pasa en la vida real? Porque aquí muchas veces se ejerce by the book lo que dice el libro, lo que dice la normativa, lo que dice la ley. Pero en la vida real, cuando tú tienes 45 días de toque de queda, que tienes una producción de cero, que los negocios, yo no he sabido que los negocios producen con las puertas cerradas. Entonces, eso, ¿qué hacemos ahí? Cuando yo no tengo ninguna producción y de repente tengo que pagar el seguro, tengo que pagar el arriendo, viene banca pública, banca privada, lo siento, pero igual va preso. Sí, es verdad. Y tengo un señor que se acaba los 45 días y están diciendo, vamos a hacer una paralización el día 15 de noviembre, o sea, el 15 de diciembre. Se le acaban los 45 días y yo voy a hacer una paralización. Entonces, vivimos en una ciudad llena de fangos. ¿Qué hacer ahí, Marino? Bueno, lamentablemente ya pasó en la pandemia del COVID, ¿no? Sí. Entonces, primero dieron las órdenes de restricción. Y no es que ya pasó, Marino. Todavía no salimos del COVID porque todavía no han hecho la banderita, ya se fue el COVID. Estamos en el COVID. Ha venido la inseguridad, las bombas. Y ahora quiere venir de nuevo las movilizaciones. Y ya llegaron las movilizaciones. Y es que el problema es el siguiente. No terminamos de salir de una pandemia virulienta. Así es. ¿Ok? Y estamos en una pandemia delictual, delictiva, que es lo que nos está azotando. Yo no sé cuál es peor. Si la delictiva, porque de repente hay personas que no concuerdan. Nosotros como Federación de Cámaras, en conjunto con la Asociación de Restaurantes Azo Reyes, estamos pidiendo al gobierno que el toque de queda mínimo sea de 12 a 5. Y esto mínimo. Mínimo. Porque yo no sé qué es peor. Llegar a tu casa y de repente perder el empleo y no tener dinero. Y ver a tus hijos. No tienes que darle comer. Pero tú sabes que tu vecino está en malos pasos. El otro vecino está en malos pasos. Y te dice, vecino, ¿qué le pasa? No tengo efectivo. Venga, hágase un trabajo. Yo no sé si el Estado no te da oportunidades y de repente no tienes oportunidades, tú vas a ver cómo subsistes. Y estamos empujando a las personas. No es justificativo, Marino, abogado Álava. Aquí usted sea el abogado del diablo. No es justificativo. Pero estamos empujando a las personas. No te doy oportunidades a que tú hagas algo. Entonces, ¿qué hacer? Porque tú comenzaste y, abogado, usted me llevó a ese punto. Porque usted me comenzó y está bien. La normativa dice que si usted no lo afilia, usted se va tres años preso o lo que sea y le sacan ocho mil dólares. Perfecto. ¿Y cuántos de los que no me están escuchando están viviendo eso? Que muchas veces yo te puedo decir, no te quiero despedir. Necesito tus servicios. Pero no te puedo afiliar. ¿Cómo hago? Y es que lo que sucede es que primero dictan las medidas de restricción de movilidad, que son derechos básicos que están establecidos en la Constitución. Pero es que lo que dicen es, ok, toque de queda hasta las nueve de la noche. De nueve de la noche y listo. Exacto. Y ahí. Pero no entiendo yo, con honestidad le digo, y ya esto se está replicando porque en la pandemia lo hicieron igual. Toque de queda y sálvate quien pueda. Exacto. Sálvate quien pueda. Ese es el término. Entonces, ¿qué es lo que sucede? No viene de un acompañamiento normativo en el cual sea flexible y digan, ok, el aparato productivo que son los empresarios, que son los grandes héroes para mí, porque invertir en este país es ser un héroe, es ser un guerrero, porque la verdad es que desde que usted ingresa ya tiene todo en contra. Así es. Aquí nada es María en contra. Sí, aquí estamos todo en contra. Tempestad en contra. Es que es verdad. Entonces, lo que sucede es que después de que pasaron algunos meses de pandemia, de estar encerrados, de ver los cadáveres ahí caminando, uno los veía en las fundas ahí cerradas, estas fundas mortuores, de, ahora sí, vamos a establecer un sistema de trabajo, después de dos, tres meses, de trabajo en el cual a la parte empleadora darle ciertas facilidades y llegar a temas de, bueno, trabajamos cuatro horas o trabajamos telemáticamente. Sí, eso es, pero nos vamos a nuestro primer corte en mesa de análisis de turismo. Creo que hay un boicot que no lo dejan hablar mucho al abogado, pero yo no sé si el boicot lo hago yo. Ya regresamos en mesa de análisis de turismo. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal amigos? Estamos de regreso en mesa de análisis de turismo, pero estamos ahora sí no con Marino, no, no con Mario, sino con Marino Álava, el abogado Marino Álava. Marino, estábamos hablando del tema, una cosa son las leyes, está bien, hay que respetarlas Marino, pero otra cosa es la vida real y tú dijiste, tú dijiste, los héroes son los empresarios, hacer negocio aquí y más aún en el sector turístico que ha sido golpeado inicialmente. Mira el caso de Esmeraldas, Esmeraldas ¿cómo comenzó? Esmeraldas comienza con el tema de Guacho a principios del 2019, luego viene la movilización octubre del 2019, luego viene COVID, le cae temblor, le cae terremoto, luego viene otra movilización, viene la violencia y mira dónde estamos, vienen las vacunas y cómo está. Este feriado de Esmeraldas tuvo cero señores, cero por ciento de ocupación, cero, así, Esmeraldas. Y están perdiendo su cliente número uno que es Quito, Quito que es que llenaba, como Guayaquil llena a Salinas, ya Quito llenaba Esmeraldas, nadie, nadie. Le cayó lo de la Casa Blanca, el asalto de Casa Blanca, de lo que pasó. Entonces, ¿a dónde vamos? A mí no me corresponde la seguridad del Estado, la seguridad del país le corresponde al Estado, al Estado hace mal su tarea y yo tengo que pagar. No tengo un respaldo, no tengo un apoyo, estamos pidiendo moratoria, porque no se van a poder cumplir con las obligaciones tanto de la banca pública, de la banca privada. ¿Qué hacer, abogado? Mire, yo veo cosas que me llaman tanto la atención. Entiendo que el gobierno tiene más de un año y medio siendo gobierno. Entonces, en lugar de haber invertido desde el inicio en seguridad a lo Bukele Style, es de admirar a ese hombre, ni lo conozco, pero es de admirar. No sé si es que está solo en el poder el presidente, en el sentido de que quienes lo rodean no conjugan y ejecutan las ideas. Porque cuando se reúne el Ministerio de Turismo con las cámaras de turismo, planifican, estructuran hasta ahí, pero no ejecutan. No hay una ejecución, no hay un apoyo. Yo me pregunto, ¿cómo los indígenas que serán, qué, 30, 50 mil, 200 mil, 500 mil, ya, digamos que es un millón de la población, pero los que paran a reclamarse a pie del parque de Alborito serán 10 mil? Sí, ellos consiguen y conseguirán probablemente que se condonen las deudas hasta 10 mil dólares. Hasta 10 mil dólares, así es. Y yo pregunto, ¿y cuándo le condonan a los operadores de turismo un centavo? Así es. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Es mi pregunta. La respuesta es porque no tenemos la capacidad de salir a tirar piedras. Esa es la gran diferencia. Un grupo tira piedras, destruye una ciudad, nosotros no tiramos piedras. Y tras eso, y tras eso, nos vemos afectados por las mismas políticas que pone el gobierno. Porque yo le digo a usted una cosa, y le soy honesto, es muy generoso indicar que el horario de restricción se minimice desde las cero horas hasta las cinco de la mañana. Pues yo le voy a decir a usted una cosa. El delincuente cuando quiere hacer o se planifica algo, es a cualquier hora, realmente a cualquier hora. O sea, el Estado, si va a ser paternalista, si nos va a proteger, comience a hacer un saneamiento social y comience a hacer un saneamiento de las autoridades que manejan las instituciones donde pudiera estar permeable algún tipo de corrupción o colusión con bandas del crimen organizada. Entonces, mire, recién se dan cuenta después de año y medio que tienen que demoler el edificio consular, que así lo determinan en la entrada de, creo que es el pabellón 2 de la penitenciaría litoral, porque ese es un lugar estratégico para ver cuando viene la policía o alguien a hacer algún tipo de requisito. O sea, después de un año y medio se dan cuenta. Y mejor ni hablemos de cuántos años más. ¿Cuántos años atrás pasó? O sea, recién se dan cuenta. Oiga, encontraron perros pitbull, mascotas, dentro de la penitenciaría. Línea blanca, lavadora, refrigeradora, secadora. O sea, entonces, eso es lo que evidencia, es que para ellos es más negocio estar dentro toda la vida que fuera. Porque afuera los matan. Claro. Y dentro tienen toda una estructura de protección. Entonces, pregunto, ¿cómo se hace para pasar perros que vivan? Así es. O sea, una infraestructura, viven en casi que cinco estrellas, en un lugar de cinco estrellas. Entonces, cuando pasa lo que usted decía en el anterior bloque, antes de la pausa, ahí viene pues la diferencia injusta social y económica. Cuando te despiden, porque esto va a pasar. Sí, esto va a pasar. Serán, donde sigue esta medida de los 45 días, que va rayando en la época sensible, que es diciembre. Y Marino, va rayando a todos, no solo al turismo, a la industria, al comercio, a la agricultura, a la pesca, a todos, a todos va rayando. Es que es una cadena completa. Porque, por ejemplo, si yo tengo un restaurante, mis proveedores serán todos aquellos que tengan que ver con cánicos, mariscos y lo demás. O sea, el señor del taxi, el señor del bus, los centros comerciales, todos. La farmacia. ¿Quién va a ir después a la farmacia? Y si tú tienes en este momento que el toque queda empieza a las 9, tienes que cerrar a las 8. Y para ya cerrar a las 8, tienes que estar desde las 7 pensando en que ya te tienes que ir a tu casa. No se puede. Y si yo digo, ¿y qué pasa con los bares? Cero. Aniquilados. Y entonces, cuando el Estado, cuando dio estas protecciones, supuestas protecciones, pues si usted me pregunta a mí qué yo hubiera hecho, yo lo que hubiera hecho es lo siguiente. A ver, señores, vamos a reforzar la seguridad. Lo que hace Cancún. Cancún tiene burbujas turísticas seguras. Burbujas. Y tienen cercado y te dicen, hasta aquí puedes llegar, de aquí para allá tendrás seguridad, pero hay que andar con mucha precaución. Eso pasa en todo el mundo. Vean el tema de Brasil. ¿Cuál es el porcentaje de criminalidad de Brasil? ¿Ya? Altísimo. Y el índice de turismo que tiene Brasil. Entonces, señores, no queremos decir que con esto no hay que hacer nada, que vengan nomás. Hay que tomar las medidas. Mi pregunta siempre fue al gobierno. ¿Cuál es la planificación? ¿Cuál es la planificación en materia de seguridad que hay? Si los 45 días tenemos que esperar porque van a llegar chalecos, armas, patrulleros, perfecto. Entonces, en eso hay que trabajar. Nos vamos a nuestro siguiente corte en mesa de análisis de turismo. Ya regresamos. ¿Qué tal amigos? Estamos de regreso en mesa de análisis de turismo con el abogado Marino Alba. Marino, ¿qué leyes son importantes o qué podría hacer el sector turístico que nos está viendo? Porque la cadena de valor son bares, discotecas, restaurantes, hoteles, transporte turístico, agencias de viaje, operadores de turismo. Muchos de ellos, y aquí la afectación es A y B, alimentos y bebidas, restaurantes, bares y discotecas y hoteles, tienen el impacto mayor. ¿Qué pueden hacer, Marino, en este momento que muchos, he tenido llamadas, están desesperados, tienen obligaciones, tú tienes una planificación de pagos, todas las tenemos. Yo sé que en este mes me van a entrar tantos miles, voy a pagar tanto, distribuyo mi dinero. Pero lo que yo tenía planificado no se da porque me encierran el negocio 45 días. ¿Qué hago? ¿Qué puedo hacer? Bueno, básicamente, yo creo que entre las propuestas que debería hacer el gobierno, digamos que entre las propuestas que podrían darse, para empezar, una moratoria tributaria de paso también. Porque, ¿qué es lo que sucede? A mí me toca seguir tributando, me toca seguir pagando sueldos, me toca pagar servicios básicos. ¿Sí? Si alquilo y no tengo la propiedad. ¿Cero producción? ¿Con cero? ¿Con cero? ¿Sí me explico? Si alquilo un local, tengo que pagar el alquiler. Marino, te voy a interrumpir, poniendo un ejemplo donde tú vives. Tú vives en Puerto Santana. Puerto Santana, en la Copa Libertadores, no había, o sea, fue un negociazo y está bien por Puerto Santana. Todo lo que ganaron, me decían unos amigos que tienen ahí sus negocios y unos empresarios también, todo lo que ganaron lo van a perder ahora. Porque ellos sí están, son bares y bares que abren 6 de la tarde y que la gente comienza a llegar 8 y media, 9 de la noche. 45 días. Sí, o sea, la verdad es que lo que sucedió con la final de Flamengo fue un fenómeno, yo le soy honesto, nunca lo había visto. Y sabe lo importante, y que se han perdido los valores, y es que a eso también tiene que apuntar el gobierno. Todo esto que está sucediendo viene desde la falta de oportunidades, sí que es verdad. Pero necesitamos la educación de la forma, no solo a gratuidad, sino incentivarla y fomentarla. Y en el pensum de estudio, implementar cosas que en mi época, ya tengo yo mis añitos, aunque parezca mentira, daban cívica, los valores patrios y daban otra que se llamaba moral y ética. Y urbanidad. Y urbanidad. Entonces, se han perdido los buenos modales. Aquí viene un joven, se te acerca y te dice, Marino, o sea, por lo menos yo espero que me diga, Señor, pues sí me educaron. Pero te tratan, hermano, como aquí todo ya se fue a la inversa. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Parece normal y se seduce, hablando del primer bloque, a gente que es honrada, es honesta, pero por otro lado, con estas medidas que dicta el gobierno, abruptas y poco razonadas y poco consensuadas, voy a ver que mi familia literalmente está padeciendo hambre porque no tengo que traer ni proveer a mi casa en alimento. Entonces, me siento seducido por situaciones inesperadas, insólitas y que nunca pensé que iba a estar involucrado, pero la situación me obliga a pensar e inclusive involucrarme en temas delictivos porque es un dinero fácil. Yo sé que el crimen no paga bien, pero eso para quienes de forma honrada trabajamos. Pero para otros, que es su forma de vivir y vivir en una cárcel es su forma de vida y les parece normal y parte del negocio, entonces para ellos no pierden la libertad porque su libertad está dentro de la cárcel donde tiene todos los lujos. O sea, estar en la cárcel para aquellos que están en ese estilo de vida es un premio, no es un castigo. Entonces, yo pregunto, ¿por qué hasta ahora en las cárceles no se fomenta lo siguiente? Señores, ok, nos vamos a reunir con el Consejo Nacional de la Judicatura y vamos a poner aquí actividades. Usted va a, ¿qué actitud tiene? ¿Usted va a estar para la orfebrería? ¿Usted va a estar en la campintería? Usted va a ser gente generadora. ¿Y cuál va a ser el incentivo de ellos? No solo el dinero que va a recibir para darle a su familia, sino rebajas en la pena. Rebajas en la inserción a la... Lógico, pero eso servirá para cierto grupo, que son aquellos que están de baja realeza, si lo quiere llamar en la escala delictiva, esos que son arranchadores, qué sé yo. Pero los grandes varones de la delincuencia, eso no les motiva, porque su modo vivendi y modo operandi es estar ahí. Entonces, sí deberemos desde el inicio, desde que son pequeñitos, incentivarlos mediante políticas públicas de estudio a sembrar valores. Y hay que sembrar ahí también el trabajo, el querer amar a nuestro país. Marino, ¿cuáles son tus redes sociales? Todos los que nos han visto, que son parte de la Cámara de Turismo. Marino Álava es asesor de la Cámara de Turismo. Y si tienes alguna consulta, ya sabes, puedes llamar y consultar más aún. Ahora que los negocios vienen golpeados, los negocios vienen subsistiendo y sobreviviendo en estos momentos que han sido tan duros, Marino. Bueno, tenemos una línea 24-7 de WhatsApp, 098-255-1631. Estamos ubicados... Repítelo despacio, 098... 098-255-1631. Es el WhatsApp 24-7. Nos pueden hacer las consultas. No se las vamos a cobrar. Pues si los quieren que los representemos, ya es otra cosa. Ya es diferente. Estamos ubicados en el edificio El Marqués, 9 de octubre de 2009 y Los Ríos. Primer piso, oficina 2 y 3. Y nos pueden ubicar en nuestras redes sociales, es tu caso, mi caso, en Instagram, en Facebook, en Twitter, en YouTube, en TikTok. Tu caso, mi caso. Tu caso, mi caso. Tu caso, mi caso. Ah, ya. Tu caso es mi caso. Y lo decimos es mi caso para que suene gramaticalmente bien, pero en las redes está tu caso, mi caso. Y es un sentido de pertenencia de que tu preocupación es nuestra. Nos empoderamos nosotros de tu situación para solucionarlos nosotros como propios. Así es. A todos los que están en el sector turístico, tu caso, mi caso. Y que tengan alguna duda del tema legal o algún problema, que en este momento he recibido muchas llamadas de qué hacer con la banca. Y de Esmeraldas también me solidarizo con los empresarios de Esmeraldas. Es una pena con el 0% de producción. Y quiero, antes ya de finalizar, un restaurante en Esmeraldas había atendido en todo el feriado, dos personas, dos personas en todo el feriado. Así que, bueno, Marino, nos hemos quedado cortos. Hay varias preguntas. Creo que te voy a hacer otro programa porque, más aún, ahora el sector turístico necesita estar bien asesorado. Este ha sido un programa más de mesa de análisis de turismo. Marino Álava, quiero agradecerte el haber dado tiempo y estar aquí en este programa. A usted, mi querido ingeniero Holbach, encantado de venir las veces que usted considere necesario. Muchísimas gracias. Este ha sido un programa más de mesa de análisis de turismo. Se despide Holbach Muñetón. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.